sí coches deportivos buenas que tal el kuruma el kuruma yo me voy a pillar el kuruma si no me lo carga loco a ver el masacro tiene bastante velocidad también carreras tío que es más rápido el masacro o el jester mírate el masacro no 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 el masacro es más rápido se ve aquí ya bueno pero david jr 999 y si le das la vuelta a los nueves son 36 es el diablo es vegeta en persona no no es broma la bolsa es estrellada chicos sí 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 la bolsa estrellada ahora un rock ahí con con su masacro masacro con mi kuruma 3 2 1 go el salgo con turbo chaval venga loco venga venga huelen guarradas que hace ese coche ahí y eso el coche bujo joder macho ahora yo no sé cómo me lo haces pero en cada carrera que hacemos siempre pasa algo me cago en la leche me están tirando todo a ver es que la gente eres el amo de los bugs sí 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 yo estoy creando el bug ese de el de los coches ese que había al principio lo creo yo ahí está no nos mientas dónde está la tul danos la tul danos dinero esa tul no cuidado me choco con un coche chaval es que claro he puesto que haya gente por la calle que así tiene más al seo sabes claro a ver es que si no hay tráfico no mola tío estos son carreras ilegales de gta y el tío que me va siguiendo irá con el coche tú tuneado y yo voy con el masacro que bueno está tuneado pero no tanto has puesto alcanzar es y alcanzar y rebufo vamos 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 aunque por eso estoy pillando ya a ver yo es que voy 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 rápido es el masacro es el masacro es el masacro no es un masacro más sino es el masacro potente este que tengo yo no sé cuántas vueltas tiene eso sí que ya no le has puesto dos o tres dos creo vale sí sí dos vueltas esta es la última vuelta vuelta limpia claro me he chocado a mí me han chocado sí sí lo digo todo triste sabes en plan a mí me han chocado madre mía tío la carrera está mola a ver no es una carrera así que veas tu wow mega rampa 100% imposible no es una carrera que es carretera la carretera sabes y una carretera original no las carreras estas que tú ves así que tienen ahí 500 rampas o sea no a ver no estamos en hot wheels estamos en y lo pilló el punto loco no ha pillado el punto no hay uno que no defraudando los subs va a ganar aquí nuestro compañero aaron roch sí bueno me acabo de comer una parola pero el bilsotti también se ha comido algo o sea yo me he comido al bilsotti o sea que o sea ver me he chocado yo con la parola y he mirado para atrás y estoy en el minimap al bilsotti chocado ya como que me ha dado aquí esto de alcanzar aaron yo creo que me estás mintiendo eh no no si hay alcanzar porque el bilsotti me estaba cogiendo a ver tengo la meta aquí delante me voy a chulear un poquillo chuléate chuléate ahora para que me gane no si vengo yo hostia hostia que me he chocado loco 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 que justillo infarto infarto lul como ha quedado segundo eh sí creo sí sí ah está muy chula la carrera una carrera muy chula eh muy chula muy interesante y muy competitiva y esperemos que os haya gustado eso pues nada chicos espero que os haya gustado tendréis el canal de aaron en la descripción un saludito dadle like favoritos compartir el vídeo y nos vemos en la próxima adiós adiós